Y la gasolina sube otra vez Y la democracia no puede crecer Y la democracia no puede crecer Bueno, ¿está bien pensé usted? ¿Sobre un francés? Ah, ah, por París Ah, ah, por París Ah, ah, por París Ah, ah, por París Que en medio del mar y el cielo Vamos a seguir cantando todos Porque vamos a seguir en esta tarde Junto a Carolina Goiz Quiero escuchar a todos haciendo palmitas arriba Todo el mundo haciendo palmitas arriba Dicen, un, dos, tres ¡Pum, pum, pum! Ahí es otra es la vida Que ella, arriba tú Y la luz del verano Que ella, arriba tú